El programa Emblema en materia cultural en la administración de Miguel Márquez Márquez iba a ser Orgullo Musical Guanajuato, así estaba planteado. Recursos los hubo, disposición política también, pero quizás una mala gestión llevó a esto a truncarse. Ocho orquestas sinfónicas infantiles y juveniles era el plan, además de bandas sinfónicas, escuelas, institutos de investigación. Bueno, todo esto empezó a quebrarse cuando desde la dirección del Instituto Estatal de Cultura se acusó a algunos maestros de delitos, simple y sencillamente de robos de instrumentos que habían ocurrido. A la vuelta de los años, porque se tardaron años, como suelen ser estas cosas, el Poder Judicial dejó en claro un juez de Guanajuato que nada de esto había ocurrido, que las acusaciones eran falsas. Pero en el camino, el tiempo ya no se podía recuperar, el programa ha ofrecido muy pobres resultados. Márquez no tendrá mucho que presumir en esta materia. Uno de los que participaban y que renunció cuando todo esto ocurría fue el maestro Aníbal Robles Kelly, músico él mismo, hoy se desempeña en México. Ahorita vamos a preguntarle bien qué está haciendo en estos momentos. Está en la línea telefónica. Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias otra vez, como siempre, por tomar una llamada y platicar del tema. Ahorita sigues, ¿estás en Bellas Artes, Aníbal? Sí, sí, yo soy flautista de la Orquesta del Teatro y estamos cerrando nuestra temporada del primer semestre con la italiana en Argel, que termina este domingo. Y bueno, pues ahí estamos tocando. Ya lejos de Guanajuato. ¿Cómo ves todo lo que hemos venido publicando? Bueno, la sentencia de un juez donde queda claro que fueron acusaciones falsas en contra de los maestros de Orgullo Musical Guanajuato, del propio maestro Felipe Carvajal, exdirector artístico. Y las consecuencias de todo eso, Aníbal. Bueno, pues bueno, ahora sí que como bien lo refieres es un problema que ya tiene al menos un par de años corriendo y antes de eso ya teníamos muchos problemas en la interacción con el Instituto Estatal que bueno, pues derivaron en lo que ya sabemos acusaciones infundadas, falsas obviamente todas ellas pero que bueno, pues ahora sí que atentaron esencialmente contra la esencia y el sustento de un programa al que hoy se le dedicaban muchos recursos históricamente porque hay que recordar que si bien este fue un programa emblemático del gobernador actual nació en la gestión anterior con un programa de fortalecimiento de la música tradicional guanajuatense es decir, si a uno se la suma histórica pues son muchas decenas de millones de pesos con muchas horas hombre, con mucha planeación, con mucha ingeniería de por medio que se fueron al traste en unos cuantos meses y eso es simple y sencillamente pues por desplantes no me queda otra forma de llamarlo Bueno, y nos llegan noticias inquietantes por ejemplo que había niños con talentos muy importantes que incluso hay niños que siguieron por su cuenta estudiando música y que han recibido becas, Aníbal, pero que ya no es con el respaldo de este programa Así es, bueno, de hecho, una de las antenas que decidieron desmarcarse de todo lo que estaba pasando cuando todo esto ocurrió, que fue el programa Jaral del Progreso hoy sabemos, o los TED, pues acaban de participar invitados por el programa, por el Festival Internacional de la Universidad Panamericana para el concierto de clausura en la sala de Nezabal Coyotes y muchos de esos chicos están siendo ahorita aceptados en las principales escuelas de música del país en la Escuela Vida y Movimiento, en la Facultad de Música de la UNAM en algunas otras escuelas estatales, como Querétaro, Jalapa y al final del día, pues todos ellos decidieron ya no seguir bajo el auspicio de un programa que ya estaba completamente degradado y que gracias a sus maestros, muchos de los cuales fueron instruidos durante la época, digamos, del programa original pues están llegando a buen puerto, cosa que no podemos decir del resto de la estructura que sí tiene todo el apoyo del Estado y que simple y sencillamente pues va en franco deterioro y lo peor de todo es que eso se les ha indicado no por nosotros, uno podría pensar que nosotros como siendo parte del programa, del equipo original pues tendríamos algún tipo de tendencia a la crítica pero otros especialistas les han dicho que la cosa no está bien y pues parece que simplemente no quieren entender Bueno, aquí está por concluir el sexenio quizás Miguel Márquez ya no pueda mover esto Juan Alcocer, perdón, ya no tenga mucho interés pero ¿hay posibilidades de un rescate? si la próxima administración se lo plantea de retomar esto, de no dejar que ese dinero se vaya a la basura pues yo pensaría que sí en el sentido de que hay una infraestructura ya en marcha está todo un instrumental que está ahí obviamente están los niños y todo su deseo y todo su anhelo de aprender una disciplina como la música de forma correcta hay bastantes horas de instrucción y bastantes horas de capacitación supongo, es cierto que muchos de los maestros que empezaron y que fueron capacitados como en las mil horas de formación que se les impartió ya no están que emigraron ante la violencia institucional que se empezó a vivir ahí pero yo pensaría que sí se podría hacer algo siempre y cuando se recondujera el programa a sus inicios y a sus fundamentos el problema ahorita del programa es que ya la pobreza metodológica el caos organizacional pues se volvió un antisistema ahorita lo único que tienen en común todas esas antenas pues son esencialmente el nombre y que los instrumentos tienen un inventario del Instituto Estatal de la Cultura en realidad ahorita ya del funcionamiento sistémico queda poco pero se podría reordenar es decir, solamente necesita voluntad política y la capacidad de entender el verdadero problema que vive ese programa de tu experiencia Aníbal me imagino que también tú te documentaste en lo que pasaba en otros países puede ser un instrumento, la formación musical, este tipo de actividades para hacer eso que los políticos luego repiten en todas partes pero que no acaba de definirse con claridad que es regenerar el tejido social, volver a construir comunidad apartar a los chicos de otras actividades nocivas bueno, lo primero que tendría que decir es que darle a un chico en la marginación un instrumento musical no lo saca de la marginación claro, o sea, eso es lo primero que tenemos que decir y hay que ser responsables con eso lo que también podemos decir es que la música y la práctica colectiva de la música representa, digamos, un vehículo muy particular de gran potencia para generar dinámicas de integración que sí pueden fortalecer la noción de comunidad y la noción del bien común pero como cualquier actividad humana tiene que tener valor educativo es decir, el hecho de que yo ponga a un grupo de niños a tocar no los va a blindar automáticamente de todas las tentaciones que existen en el mundo y más en este mundo lo que sí tenemos que entender es que la música lo sabemos desde la neurociencia el estudio antropológico el estudio sociológico obviamente la práctica misma de la música a nivel profesional que es lo que caracteriza a este equipo de trabajo era que podía reunir las características de una actividad que fuera incluyente que fuera, digamos, de contenidos de pensamiento lógico de pensamiento creativo de resolución de problemas las famosas soft skills que les llaman ahora que son habilidades relacionales inteligencia emocional pero tiene que tener ciertas características de orden, planeación tiene que estar bien conducido ese proceso porque si no lo que pasa es que al final del día lo que ocurre es una distorsión de la realidad o sea, también puede hacer daño y yo creo que eso es algo que tenemos que poner sobre la mesa porque una cosa es decir que los niños tocando juntos se ven muy bonitos y responden a las proyecciones de los papás o de los políticos o de los funcionarios pero pues tendríamos que preocuparnos por los niños y en este sentido lo que yo veo del programa de Guanajuato pues es que así no es y más bien lo que está pasando es que transitamos de una plataforma que se pretendía responsable a ese nivel a una total simulación y eso ya pone en entredicho pues, o sea para mí es un problema ético para empezar Claro y de grave dispendio de recursos públicos Claro, claro Aníbal pues estaremos en contacto vamos a ver qué pasa con esto nosotros no hemos quitado el dedo del renglón y bueno creo que debe haber una rendición de cuentas sobre este tema también de los responsables ¿no? Sí, completamente a mí me gustaría también apuntar nada más que en esta rendición de cuentas sí, claro que está el ejercicio del dinero y obviamente pues es algo que la sociedad paga esperando un servicio de calidad y que hacen que le tienen confianza digamos a la gente que se pretende especialista en esto ¿no? Pero pero o sea es que desde la política desde las plataformas políticas y desde las políticas culturales existe una cosa que es el discurso pero también existe una cosa que es la realidad y en la realidad la implementación de lo que de lo que está pasando ahorita tiene que ver con una pues yo diría como una agenda oculta que tiene que ver con los intereses de gente como Juan Alcocero Karina Juárez que pues no los conozco pero la cuestión de la música y la educación están al final y basadas en una profunda ignorancia también entonces una parte importante de esto sería pues hacer llamado a la gente que verdaderamente sabe con las credenciales necesarias para poder generar pues no sé si un debate pero al menos una discusión propositiva al respecto de esto entender cuáles serían las acciones para recomponer una cosa así y llevarlas a cabo a pesar de que vaya en contra de ciertos intereses ya creados entonces ese es el verdadero reto aquí ¿no? eso es lo que yo creo que tiene que integrarse también la rendición de cuentas porque si no bueno pues en la música si pasa en la ciencia si pasa en la economía que son cuestiones más de blanco y negro en cuestiones culturales es fácil pues es fácil ahora sí que maquillar la realidad con un discurso y pretender que todo está bien cuando no lo está entonces pues habría que idear esos mecanismos muy bien pero creo que aquí ya no lograron engañar a nadie y vemos que no muchísimas gracias como siempre por la confianza por la riqueza de tu reflexión al respecto de este tema y estaremos en contacto claro que sí muchas gracias y saludos a todos gracias saludos buenas tardes hasta luego vamos a una breve pausa continuamos el momento